Este martes se realizó el sorteo de los enfrentamientos para la Copa Sudamericana 2016, torneo donde participarán cuatro equipos paraguayos. Cerro Porteño enfrentará al Fénix de Uruguay, equipo que solo tiene tres partidos ganados de 14 jugados en competencias internacionales. En esta ocasión, es poco probable que el presidente Juan José Zapag diga que es un regalo accesible, tomando en cuenta lo ocurrido en la Libertadores 2015. Por su parte, Libertad, el equipo con más participaciones en la competencia, enfrentará al Palestino de Chile. El tercer equipo paraguayo, Solda América, jugará ante el Jorge Wilstermann de Bolivia, rival al que enfrentó en la Libertadores de 1979. Su mayor desafío será la altura de 2.600 metros en Cochabamba. Por último, Sportivo Luqueño, semifinalista de la Sudamericana 2015, tendrá el cruce más difícil, enfrentando al cinco veces campeón de América Peñarol. Para La Nación TV, soy Juan Pablo Saracho y sigan informados por www.lanacion.com.py. ¡Gracias! ¡Gracias!